¿Qué onda mi gente? Yo soy Smoke y estamos en un nuevo video. Se calientan al verme. Chicos, el video de hoy trata que le vamos a ayudar a subir a Heroico a un seguidor lo más rápido posible. Oh my god, esto va a ser épico papus. Antes de empezar con el video, le quiero mandar un saludo a mis seguidores fieles, a mis seguidores que siempre están en cada video. Pero saludos para Axel Benítez, saludos para Vale97 y por último un saludo para mi causa Aiden Morales. Si tú quieres que te salude en el próximo video, solamente tienes que dejar tu like, suscribirte si eres nuevo por aquí y dejar un lindo comentario. Así que chicos, sin nada más que decir, empecemos con el video. ¡Ya quiero que empiecen! ¡Ya quiero que empiecen! Listo chicos, acá tenemos a mi causa Ugnou y en este video va a subir a Heroico. Uy, bajó, ¿no? ¡Uy, ese tiro! Uy, bajó, ¿no? Bajó, 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 bajó. Bajó, 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 bajó. ¡En el mundo! ¡Apeta, apete, 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 apete! ¡Apeta! ¡Ala, la camisa del segundo! ¡Ale, pata! ¡Oh, Milor, ya está ya! ¡Buena Milor! Ya subiste esa diamante, ya falta poco ya. ¡Eso ya está ya! ¡Ale, pata! ¡Ale, pata! Es lo piso, 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 piso Diamante 4, ya solamente te faltan 4 partidas Y ya subes a Eroico, brother Piso, 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 piso Piso, 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 piso imposing on theле Mira, mira, mira Marca, marca, un arma Mierda Mierda Faltan dos Ya está sanada Voy a cambiar el título del video mejor Mierda, que también fue desde pandemia y empecé Mierda 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 Baja uno, baja uno, baja uno Mierda Mierda ¿Están bravo? Mátalo Mierda, yo estoy atrás campeón Bueno, bueno, nos he tocado ese ¿Eso te gustó, amiguito? Medio segundo después Mierda Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Oh, derecha, mano, derecha No, ya está me violan, mano 3, 2, 1, ay, 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 ay Bueno, tengo muchos problemas Ay, ay, 3, 3 Uy, estuvo cerca Tocó, 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 te he marcado Uy, sí, claro Ahí lo he rechado, lo he rechado ¿Qué chucha me mira conchetumare? Ay, no, lo hace en la terpia, lo hace en la terpia Joder Algunos centímetros más tarde Esa mierda Es hacker, es hacker Es hacker, es hacker He perdido CÓNIO Derecha, derecha, derecha No, ya valió mal Ahora viene la llanta a la izquierda Ya viniste Vamos a morir todos Y mira que está yendo la derecha 1, 3 1, 2, 3, 2, 3, 2 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 2 Medio segundo después ¿Dónde están? No lo sé Tú dime Ah, están en medio, están en medio Ya, ya fin, ya lo vi Están en medio Acá, acá, acá Frente acá atrás Eso me frente WTF Están acá Mando a la izquierda, a la izquierda ¿Qué onda? ¿La que tiene el 78? ¿Querda? ¿Bajo o no? Bajo y dos Papi, cállame ¿Qué cosa? Mierda ahora estoy gordo no 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 el container está acá en medio de medio le notaba una bala aún que trucazo no No, se paralizo mi emulador Joder Algunos centímetros más tarde Pásame el macro ahí, crack Oye, la pare No hay, no existe Chicos, ahorita me voy a ir para abajo Voy a espaldearlos, a ver si puedo lograr bajarme a uno o a dos Medio segundo después Hay que dicen las mods ahí en el Sí, 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 todo que quita Oh, hay una frente mía en el container Arribita que lo espaldeas por ahi chipi, espaldealo si te ataca si, baje uno, baje uno baje dos, baje dos acá, acá no se debía no mira como aguantas, apareo te voy contigo, te voy contigo te voy contigo, voy a morir ahorita esta espaldeado o no? jejejeje listo chicos, aquí mi causa ugnouc subió a heroico si tu tambien quieres que te ayude o que te suba a tu cuenta a heroico o a gran maestro, solamente me tienes que seguir en instagram y enviarme un mensaje asi que chicos, sin nada mas que decir nos vemos en el proximo video bye bye